Baila, baila, de la noche y día, eres mi vida, vamos a bailar Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor De la noche y día, eres mi vida, vamos a bailar Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Quiero bailar contigo, así si no hay lo mejor Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Quiero bailar contigo, así si no hay lo mejor Como un poco, lo que explica Los felicitos, los problemas se me quitan Baila, 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 la noche y día, eres mi vida, mi alegría Mi 사랑, baila, baila mi amor Baila, 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 baila contigo, baila, baila mi amor Quiero bailar contigo, así si no hay lo mejor Baila, baila contigo, baila, baila de amor Queda nada contigo, así se va a lo mejor Se lo entiendo, mi cosa, mi sensación, mi amor, mi llorad No te lo puedo, no te puedes, no te he ido de más, no te lo puedo Que nos sufrimos, que nos rodeamos Tu, 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 so, tu, 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 tu. Baila, baila contigo, baila, baila de amor Queda nada contigo, así se va a lo mejor Baila, baila contigo, baila, baila de amor Llevarás contigo, así sigo el amor Puedes en su suave, como la del vestido No me sentí en mi sentido Llevarás contigo, bailarás mi amor Llevarás contigo, así sigo el amor Llevarás contigo, bailarás mi amor Quiero darme contigo, así sin amor Para darme un niño, para darme un amor Quiero darme contigo, así sin amor Para darme un niño, para darme un amor